Muchas gracias, Lagarto, y nos encontramos aquí, en el Puente Alvear, en la costanera de la ciudad. Como se puede ver, esto es un verdadero caos, Lagarto. Vemos gente personal de una empresa contratista de la municipalidad, han cortado media calzada del puente. Buenos días, ¿por qué han efectuado este corte en el puente? Porque no nos pagan el sueldo de este mes. Bien, ¿ustedes pertenecen a qué empresa? El Sábado del Sur. Bien, ¿y ustedes qué trabajo hacen, qué realizan? El mantenimiento de las plazas de Jocho Verde. Bien, ¿ustedes están cortando porque hasta el día de hoy no se les ha abonado el sueldo para el sueldo? ¿El sueldo de este mes es el único que se les debe? Sí. ¿Están exigiendo únicamente este pago? Hay un montón de cosas, que se presten que alguien de la empresa, no conocemos a nadie de la empresa. ¿No conocen a nadie? Ese es el requerente. ¿Piensan hacer otra medida o es únicamente este corte parcial? Ya viene el sindicato y vamos a ver qué hace. Bueno, muchas gracias. Entonces, Lagarto, lo que estamos viendo es el corte parcial del puente de Alvear. Por ahora, es únicamente una calzada, la que está cortada. Vemos, obviamente, el caos vehicular que hay por la calle de la Costanera, por el bulevar. Vemos también ya efectivos de la policía que están trabajando en el lugar. Por ahora, sin incidentes, únicamente caos vehicular. Esto es lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad. Lagarto, adelante ustedes. Gracias. 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 Gracias.